Párteme, 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 pero con poco Mami, Diego tu gogo tu Con el bimbiristopitopico Párteme el corazón, párteme el corazón, párteme el corazón De cariños o de un besón Cuando yo llego a la casa, quiero que me bese la boca Cuando yo llego a la casa, quiero que me bese la boca Que me de un masaje en la espalda, que conmigo tú te vuelvas loca Que conmigo tú te vuelvas loca, ay Dios Párteme el corazón, párteme el corazón Párteme el corazón, de cariños o de un besón Yo te pido mamacita, ya no me arrube la cara Yo te pido mamacita, que no me arrube la cara Que me diga mi cochita linda, que me diga que tú a mí me amas Que me diga mi cochita linda, que me diga que tú a mí me amas Ay Dios, pártame el corazón, pártame el corazón Ay Dios, pártame el corazón, no cariño soy un buen Mami no se fría, mami no se fría, mami no se aceita Ten cariñito, dame un besito y rájame la cabeza No se fría, mami no se aceita Mami no se fría, mami no se aceita Ten cariñito, dame un besito y rájame la cabeza Sabroso, sabroso, picante, picante Bueno, tu, 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 la caravana de la coco Mami no se fría, mami no se aceita Ten cariñito, dame un besito y rájame la cabeza No se fría, mami no se aceita Mami no se fría, mami no se aceita Ten cariñito, dame un besito y rájame la cabeza No se fría, mami no se aceita Mami no se fría, mami no se aceita Ten cariñito, dame un besito y rájame la cabeza Como un pelle, eso chiquito more, hombre Buena cocotú, de caravana de la coco Mi abuelita a mí me dijo Mami no se fría Que no me case contigo Mami no se fría Porque esa mujer está Mami no se fría Mami no se fría Como un temano de hielo Mami no se fría Una cúpula de nieve Mami no se fría 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 ¡Gracias!